Mientras yo voy con un poquito de rock and roll que tengo pendiente de la semana pasada. Sí, la semana pasada os anuncié que tenía que comentar una de las cosas que más ha sonrojado y escandalizado a la sociedad cántabra en los últimos tiempos. Una noticia que evidentemente aparece un día en un medio de comunicación y queda poco después en el olvido pero que sí ha tenido un recorrido brutal en corrillos, en tertulias, en barras de bar, en el ámbito social y ni os cuento en el whatsapp de tanta y tanta gente de esta región que conoce además, porque somos un pueblo, a la casta política que sufrimos al ser un pueblo pequeño, lo sufrimos porque los buenos se han ido y se siguen yendo y tenemos al frente de la región por lo mejor que nos puede representar que es del perfil de Isabel Urrutia o de Bernardo Colza para que os hagáis una idea. Pero claro, el problema está en que en los últimos tiempos se ha perdido el pudor y se ha echado la clase política al monte de una manera absolutamente tremenda. El otro día he leído un artículo de alguien que hablaba el cambio que hemos sufrido en apenas unos años, donde en España, si te sonrojaban públicamente, quedabas marcado para mucho tiempo, casi de por vida, en el ámbito público, y como ahora la gente se la apela, que todo Dios diga que son unos desahogados, unos caraduras o unos desvergonzados. Antes existía lo que nuestros padres llamaban la vergüenza pública, eso ha desaparecido. Y por eso se han perdido todo tipo de complejos y se están llevando a cabo todos los días insultos para la ciudadanía a la cara de la propia ciudadanía. Mirad, la semana pasada han nombrado en dos cargos que supuestamente son cargos que deben ocuparse, se supone, gente tremendamente preparada. Gente que ha estado vinculada al ámbito, al sector, y que aunque vengan de la mano de algún partido político, sabes que los han escogido partiendo de un mínimo de pudor, que a la hora de presentarles en ese cargo, la gente no se va a llevar las manos a la cabeza. Así era hasta ahora. Claro que toda la vida se han enchufado o colocado gente cercana, o de confianza, decían ellos. El problema es cómo se están enchufando ellos mismos. Por ejemplo, las puertas giratorias en Cantabria se conocía alguna, pero como es un pueblo pequeño, no hay grandes cargos para vivir del cuento, llevándotelo crudísimo después del ámbito político. Eso lo veíamos y lo vemos principalmente en Madrid, en la capital, en el gran Estado español, donde están las multinacionales, donde las puertas correderas les rodean. Por eso, duele tremendamente ver cómo la semana pasada, a dos vividores del sistema, a dos numerarios del PSOE de Cantabria, les han nombrado a una responsable de la zona franca del puerto, 101.000 pavos de sueldo, y al otro director de equipos nucleares, 181.000 pavos de sueldo. Y hablo de dos personajes que, de no ser, por su afiliación al Partido Socialista de Cantabria, es que no sabríamos ni de su existencia, ni de sus vidas, serían absolutamente planas hasta para los que le rodean. Voy a ir por partes. Quítame la música. Una es Ainhoa Quiñones. Esta la conocéis. Es la Nuerísima. Esta es la mujer del hijo del Delfís. Del mítico. Tezanos. Histórico. José Félix Tezanos. José Félix Tezanos, que es cántabro de nacimiento. Bueno, su hijo está casado, es pareja desde hace muchos años, con una joven a la que de la noche a la mañana nos la colocaron de delegada del gobierno. Ojo que es la tercera autoridad de la región. Presidente de Cantabria, presidente del Parlamento, delegada del gobierno. A Revilla le debería avergonzar todos los días de su vida si tuviese vergüenza haber tenido de presidente del Parlamento a un croupier del casino que se hizo sindicalista muy jovencito hasta que le dolía la cabeza y consiguió una pensión premium para el resto de su vida. Llevaba 30 años sin trabajar, pensionado y acabó de presidente del Parlamento. Y de delegado del gobierno, su amigo Sánchez, le coló a la nuera de José Félix Díaz Tezanos, a Inoa Quiñones, que no voy a decir públicamente la rima que me viene a la cabeza con respecto a su presencia en ese tipo de cargos. Delegada del gobierno. ¿Por qué? Porque es la nuera de Tezanos. Pero si al menos nos lo hubiesen enchufado de delegada de gobierno en base a quién es su suegro, podíamos saber hasta aceptado que es el juego de la política. Pero ¿sabéis lo grave? Lo grave es que esta chica de la que publicó OK Diario, que hay serias sospechas de su tesis doctoral en la universidad, sospechas de plagio, porque pudo plagiar hasta en doscientas palabras de un artículo publicado catorce años antes por los economistas Lorenzo Scott y Miguel Ángel Martín Galindo, un plagio que según OK Diario se sumaba al autoplagio de otros dos artículos previos escritos junto a su pareja, Sergio Tezanos, el hijo del presidente del CIS. Esta chica que contaba OK Diario, que tiene bajo sospecha hasta su tesis, no sólo su suegro la colocó de delegada al gobierno, es que mientras tanto su amigo y compañero de universidad, el rector de Económicas, el famoso Coto, Coto Pablo, Coto Millán, el que echaron de director del Consejo Económico y Social de Cantabria los suyos, Gorostiaga, le echó a uno de los suyos, era el responsable del Consejo Económico Social de Cantabria y le echó porque los gastos, los gastos en un año, gastos de 122.000 pavos, tengo las facturas aquí que las conté en su día, donde a este en un pub de copas mítico de Santander, el pub Castelar, tres raciones de jamón, una de queso, dos vinos y siete raciones de pan, le costaban 200 euros, pero es muy curioso porque pocos días después, pedía casi lo mismo, dos de jamón y dos de queso en vez de tres y una, una copa de vino, cuatro de pan, una de patatas y una de agua y solo le costaba 75, es decir, había veces que pedía más, le costaba 75 y otras pedía menos, le costaba 200, tengo aquí facturas donde es que el café especial, yo no sé si era una botella de whisky, porque el café especial tenía unos precios de la virgen, aquí las tengo, pub Castelar, cliente, las facturas del pub, cliente, consejo económico y social, pagábamos nosotros, este era el director, le echó oro hostiaga, ese es el rector de la Universidad de Económicas de Cantabria, bien, este señor es el que ampara a esta moza, además de su suegro, tal es así que en el Parlamento de Cantabria se denunció, no hace mucho tiempo, he de tenerlo por aquí, me hago un lío con las facturas del queso, me pongo nervioso, es que veo el precio al que estaba en este pub hace 15 años, pero no se la amarras, ¿no, Walter? No, no, a mí no me cobran tan caro, ¿dónde he dejado yo la otra hoja? Esto de los papeles es un rollo, ¿eh? Sí, esto de los papeles es un... Aquí la tengo, aquí la tengo. En la universidad, en el Parlamento de Cantabria, no recuerdo quién, me suena a vos, 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 denunció, se denunció que, curiosamente, en junio del 2019 se creó el tal Coto una plaza en la Universidad de Cantabria de profesor contratado en régimen laboral fijo, en el área de organización de empresas en el departamento de la universidad. En agosto del 2019 la resolución de validación de la oferta de empleo público creada por el rectorado sin que se dieran a conocer los criterios para su composición. Publicaron la asignación de esas plazas de profesorado a aquellas personas que la habían solicitado. Poco más tarde, el 1 de agosto, se publicó en el boletín de Cantabria la oferta con un perfil que parecía hecho para Hinoa Quiñones. Final a Hinoa Quiñones, la plaza para Hinoa Quiñones. Esto se denunció en el Parlamento de Cantabria que daba toda la sensación de que le habían creado una plaza. Por cierto, dato importante, desde que a esta la crean una plaza para ella en la universidad y a Casares le crean lo mismo, con Casares hacen lo mismo, Cotuna Plaza, también es de la cuadra, de Cotuna Plaza, crearon que curiosamente fue para Casares, ninguno de los dos ha ejercido. Pregunto, si la Universidad de Cantabria crea una plaza de profesor, se supone que es porque necesita un profesor. ¿Cómo es posible que se creen plazas de gente que no toma posesión en años hasta que les echan de la política? Es una puta vergüenza. Con lo que el diputado Casares, al que echó el PSOE de aquí porque le pillaron en una trama con Coto por medio y falsificación de firmas donde estaba su novio que le ganó tres concursos con él en el jurado y esta y no a Quiñones, la que acaban de nombrar directora de la zona franca del puerto cientos mil euros y no ha visto un barco en su puta vida, estos cuando acaben todo este chorreo tienen una plaza que les han hecho a cuerpo de rey en la universidad. Repito, que se supone que las crean porque la universidad necesita profesores. Años sin tomar hasta que la necesiten caro cuando les echen de aquí. Ainhoa Quiñones 101.000 pavos, la han nombrado por la puta cara desde Madrid como se ha quedado sin trabajo porque ha ganado el PP aquí, la han nombrado directora de la zona franca. ¿Qué va a hacer? Contar las gaviotas, ¿qué va a hacer? Si no da pa' más, por lo que me cuentan. Entre otras cosas porque no está acostumbrada. Fue concejala del ayuntamiento de Pielagos, fue concejala del ayuntamiento de Santander si es que no ha trabajado en la puta vida. Bien, claro, la gente se volvía loca el otro día cuando se enteró la noticia. Yo tengo compañeros de partido de ella que me han reconocido que es que es toda una putísima vergüenza. Pero es que, ojo, viene el otro, viene el otro. Mañanes, es que rima, Quiñones, Marreñanes, ambos me agarran, los cogieron, ¿qué decía mi padre? Mi padre no decía tacos, si me oyese, pero yo le explicaría que es que no lo puedo remediar. El otro es, me remango, es que me remango. dale. El otro, aquí sabe todo el mundo quién es, este es un palomo que nació en Aguilar de Campo, entonces vio filón por aquí, era profesor en el instituto en Reynosa, con sindicalista desde que debutó. Este es de esos que llegó el primer día al trabajo y lo primero que pidió no fue el horario de las clases, fue el convenio colectivo. Los conocéis, ¿verdad? Bien, por eso ha hecho carrera en los sindicatos, por eso su fuerza, ahora os cuento, es el ámbito sindical. ¿Sabéis de qué era? Ha acabado, es que quiero deciroslo de entrada. ¿Sabéis qué le han nombrado la semana pasada? Mira, claro, mucha gente se ha quedado helada y dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si Equipos Nucleares es la empresa posiblemente más seria que queda en esta región. Equipos Nucleares es una empresa que aquí conocemos todos, más de 700 trabajadores, una pila de ingenieros, que flipáis, porque se dedica a hacer piezas y cosas principalmente para centrales nucleares. Claro, el porcentaje más alto, como os podéis imaginar, de su clientela es fuera de aquí y funciona como un puto avión. Tiene gente muy cualificada, a mí me lo enseñaron un día, flipé, flipé, parece la cocina del Foster Hollywood. Dices, yo lo pregunté, digo, oye, si le cae a alguien aquí el chicle al suelo le coge, ¿no? Impresionante. Unos aparatos, unos bichos, unas piezas para centrales nucleares. Los mejores soldadores de Cantabria siempre acababan allí. Ya te digo, hay ingenieros a Trisca. Han nombrado a este a Mañanes, director de equipos nucleares, 180.000 pavos. Os lo vuelvo a recordar porque ahora empiezo de dónde viene. Claro, están en equipos nucleares flipando. Porque, dices, oye, ¿y por qué equipos nucleares? No es privada, tiene participación del SEPI. Y al tener participación del SEPI, el director le nombra al SEPI. Que, por cierto, me han dicho que lo mejor no son los casi 200.000, que también me han dicho que pasa de 200.000 entre pitos y flautas. Pero me han dicho que lo mejor no es eso. Lo mejor es que cuando le quiten de ahí, porque hay cambio de partido en Madrid o lo que sea, pasa una bolsa, el SEPI en este tipo de cargos tiene como una bolsa que vamos, estos ya, hasta el día que se mueren se lo llevan crudísimo. Bien, fijar dónde está, ¿eh? Fijaros, director de equipos nucleares, la mejor empresa de Cantabria. Pero como es un nombramiento público, hasta ahora me han contado que sí habían nombrado alguno que sí y alguno que no. Pero como que se había disimulado un poco más hasta ahora. Claro, como es un cargo tan específico, hostias, tú no puedes nombrar de director de una empresa que hace piezas para todo el mundo de centrales nucleares a un profesor de instituto cuatro días de formación y orientación laboral. No me mires así, Manuel, no te rías. Pero el orientado laboralmente está. Él, él, fue profesor en el Instituto Reynosa de formación y orientación laboral. Lo terrible es que ha acabado sindicalista un tío que a los niños les hablaba de formación y orientación laboral. como les haya explicado cómo se llega a director de equipos nucleares siendo un membrillo, bueno, vamos a tener, van a salir de Reynosa genios. De esto ejerció lo justo porque era muy vago. Entonces, él vio en el ámbito sindical, dijo, estos son los míos, los vio pronto, el ámbito sindical público, lo suyo. El de educación le controla entero. Os recuerdo que el sindicato de educación, menos mal, no, menos mal que no está Fran, no sería apropiado. Fran, hoy le voy a evitar un disgusto y que se le hinche la vena porque Fran fue el que pilló a los sindicatos de educación de Cantabria haciéndonos un boicot. Mandaban e-mails a todas las empresas que se anuncian aquí para que retirasen la publicidad. Se hacían pasar por padres ofendidos y tal. Bueno, acosaron a todos los clientes. Fran, con el equipo aquel que manejaba de hackers, hizo un trabajo fino y llegó a todas, a todos los e-mails y eran todos e-mails del sindicato de educación. Tengo en casa la carpeta guardada con las direcciones de los correos, todo. Los amigos de este, sindicatos de educación. como lo de dar clase de formación y orientación laboral era un riesgo para los jóvenes de Reynosa, en Reynosa se debieron dar cuenta de que hay que sacarle de aquí rápido, no me jodas, nos los hace sindicalistas a todos. Buscó rápidamente posicionamiento en el PSOE, fue diputado del PSOE, perdió varias, como manejaba mucho voto interno en el PSOE de sindicalistas, se presentó a liderar el PSOE de Cantabria y las perdía con todos, con la Tezanos, creo que con la Gorostiaga, él perdía internamente, porque claro, manejaba un número de votos de sindicalistas internamente en el PSOE de puta madre. Diputado, le nombraron lo suyo, consejero de educación, aplaudían los suyos, que eran todos los que le votaban sindicalistas, principalmente educación, y creo que tiene un amigo policial que presentaron a las listas el PSOE de Cantabria a las nacionales, que ese lo que manejaba era el sindicalismo de las policías locales, y entre los dos sumaban una pila de votos internos, pero no le dieron para ganar nunca, le nombraron consejero de educación, ¿cómo será de Membrillo, cómo será de Zenutrio, que salió a hostias con los suyos? ¿No os acordáis las huelgas en Cantabria de educación, de los sindicatos de educación, cuando, con este? Y era, era el amigo, fíjate si el Membrillo, montó una hostia, ¿qué puso en mala hostia? Padres, niños, sindicatos, colegios, profesores, tremendo, ¿qué ha pasado? Que el PSOE ha perdido el poder en Cantabria, y como él tiene mucha fuerza interna, en Madrid tiene mucha fuerza, ¿por qué? Porque para las primarias de cada región este aporta mucho voto, y han dicho hay que tenerle contento para las próximas, y le han colocado de director de equipos nucleares, que este no sabe lo que es un neutrón, un potrón, un electrón, pero vamos, es que ni puta idea, imaginad a todos los ingenieros de equipos nucleares, gente formada por medio mundo, en una reunión con este, os voy a hablar de formación y orientación laboral, que es de lo que di yo clase a los niños antes de llegar aquí a ganar 200.000 pavos al año. Me estoy imaginando a Homer Simpson dirigiéndolo. Es que es la hostia, es que es la hostia, la hostia, la nuera de Tezanos y el Mañán es este, el incapaz este, directora de la zona franca, 101.000 pavos, director de equipos nucleares, oficialmente 180, me dicen que pasa a los 200. Y la de Tezanos ya, la han preparado una plaza en la universidad para cuando no la puedan ir colocando de cargo en cargo. La hostia, la hostia, la hostia. ¿Y después queréis que no diga tacos? Pues sí, puedo hacer un esfuerzo mayúsculo por no decirlos, pero es que me niego a hacer el esfuerzo, es que me apetece decirlos. ¿Y sabéis por qué me apetece decirlos? porque estoy hasta los mismísimos cojones de todos estos caraduras y desvergonzados que por miles, decenas de miles, cientos de miles, mantenemos todos trabajando como hijos de puta. Sí, por eso digo tacos, me sirven de escape, de desahogo, porque estoy hasta los mismísimos cojones calor.